Bueno mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal y a un vídeo nuevo. Sí mi gente, en el día de hoy estaremos, como lo dieron en el título del vídeo, visitando la clase baja aquí en Cuba. ¿Qué pasa? Que ahora se ha desarrollado mucho la percepción de la desigualdad social aquí en Cuba, de los nuevos ricos y los nuevos pobres. Así que una vez dicho esto, es hora de decir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Te cuento, aquí en Cuba, bueno en estos barrios más, se desarrollan los merolicos. ¿Qué pasa? Que usted se preguntará, ¿qué son esos? Esos son revendedores de cosas, que revenden las cosas que venden en la tienda, ellos las revenden. Esos son los llamados merolicos. Pues sí, entonces aquí en estos barrios hay de todo, o sea de todo, en el sentido hay barberos, hay de todo, pero todo con la clase baja. Así que vamos a seguir caminando para que usted vea. Si hacemos una comparación de las calles en estos barrios, que es la clase baja, y cuando visitamos los barrios de Millonarios, se ve que hay una gran diferencia, porque como ven aquí, miren las calles estas, eso es solamente fango. Si llueve, las personas no pueden de por sí pasar, porque es fango solamente. Y si vamos a los barrios de Millonarios, como fuimos ya, como decía yo, la calle queda totalmente limpia. Así que si hacemos una comparación, ven que estos barrios son totalmente para pobres. ¿Qué pasa? Que las personas aún no quieren el cambio, porque si no salieran a las calles a, no sé, a reclamar con un cartel, algo. Yo sé que algo, si todo el mundo se uniera, algo pasaría. Así que si tú estás viendo el video hasta aquí ahora mismo, yo quisiera que tú comentaras ahí abajo, el cambio es ya. A ver, mira, vamos a poner aquí, el cambio es ya. Perfecto. Entonces vamos a seguir caminando para ver cómo siguen estos barrios. Bueno, y ahora yo te pregunto, ¿estas son condiciones para vivir una persona? Pues así exactamente vive una persona aquí en estos barrios. ¿Qué pasa? Que también ahora mismo las personas, por ejemplo, aquí están vendiendo una casa y las personas no quieren venir para estos barrios. Las personas le hacen un gran rechazo a estos barrios. O sea, porque como vi, ellos están buscando una mejora, pero que esa mejora lo están buscando las personas que tienen posibilidades, o sea, que tienen su familia en el exterior y le manda dinero para ellos vivir en un lugar mejor. Pero entonces le dicen que San Pedrito, porque este barrio se llama San Pedrito, si tú lo conoces, déjame tu like. Y si no lo conoces también, déjame tu like. A ver, este barrio se llama San Pedrito y las personas no quieren venir absolutamente para acá. Como ven, aquí hay basureros, miren eso. Estos son los basureros que a la gente le importa vivir, porque como ven, siguen habiendo casas al frente de los basureros y a la gente le importa. ¿Qué pasa? Aquí también ven, las personas tienen una calidad de vida muy baja, miren, ahí viven hasta en cines, casas de cines. Y eso, yo no sé cómo pueden aguantar eso sin reclamar lo de ellos. Porque hay muchas personas, ¿qué pasa? También les cuento que hay muchas personas que tienen, porque aquí en Cuba hacen casas para dárselas al pueblo, sin embargo, gratis, alegadamente, pero tienen que pagar buen dinero, pero no es nada gratis. Luego el Estado se lo saca. ¿Qué pasa? El Estado hace eso para que las personas no salgan a reclamar, porque ya con el hecho de tener una casa, ya las personas se quedan calladas y no dicen absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? A ver, tres casas acá, en este barrio, cuesta menos que un apartamento en un barrio millonario. No por el hecho de que tenga más cosas, ni que esté más bella, sino que es solamente por vivir en el lugar. O sea, tres casas acá, por ejemplo, miren, por ejemplo, tres casas, cuesta menos que un solo apartamento, un apartamento en esos barrios. Ya saben, no es por eso, sino que por vivir en ese barrio. Por decir, yo vivo en Vista Alegre, cuesta más una casa allá que tres acá. Les cuento, estos barrios también tienen varias cosas. Por ejemplo, tiene aquí atrás un policlínico, tiene allá una escuela, tiene aquí atrás un parque de juegos para los niños, tiene acá una hamburguesera, pero sinceramente todo es con baja calidad y con mal servicio. Sinceramente es con mal servicio todo, todo, todo sin excepción de cosas. Ahí todo es como al servicio. Ven, la música no me deja grabar, porque acá hasta hacen pum-punes acá, que es algo común aquí en Cuba. A ver, si no saben qué es lo que es un pum-pun. Un pum-pun es una fiesta a la cual puede ir todo el mundo y es en las calles, con música súper alta y no importa la hora ni... No importa la hora, la que tú lo hagas, no te ponen multa, no hacen nada, no te sancionan, no te hacen absolutamente nada. Solamente tú pones la música, todo el mundo va, hacen una fiesta, se forman bajazones, matazón de personas, matan cantidad de personas y la gente lo siguen haciendo. Miren acá, ahora me he perdido, porque no sé por dónde coger. Miren esto acá. Esto es una calle de acá de Cuba. Miren acá, miren eso. Es un río. Miren eso ahí. Vamos a coger algo, vamos a tirar para ver la profundidad. De eso. Ven, está bien hondito. Miren ahí. Estos son las calles, miren esto. Ahora no tengo que dar la vuelta, porque creo que aquí el pango no me va a dejar pasar para allá. Les cuento, ahora vamos a pasar por la carnicería, porque llegaron los huevos. Entonces acá en Cuba llegan las cosas a la carnicería, entonces todo el mundo va. Vamos a ver cómo está eso allá. Todavía no he pasado. Vamos a ver si está muy lleno, porque a mí, esta es otra parte de los barrios que está donde están dando los edificios, eso que les dije al principio. Miren acá, pero de este lado están todo el mugre y las malas cosas. Mira a ver. Ahora vamos a pasar por la carnicería a ver cómo está el suelo. Les cuento, la carnicería la cerraron ya. Está cerrada, por eso no grabé de ahí, pero está cerrada. Y nos iba a grabar una porquería, pero bueno, miren, esta parte. Miren aquí, miren bien. Y por donde estamos pasando ahora la calle principal de todo San Pedrito, así que vamos a grabarla completamente. Les cuento, vamos a subir ahora hacia el techo de mi casa para ver cómo se ve esto. Bueno, los barrios, miren aquí una paloma, miren. Ahí está cerquita de mí. Vamos a poner esto acá para... A ver, sube. Oh my God. Ya, esto es acá. Vamos a ver ahora cómo está esto. Desde acá arriba. ¿Por qué? Vamos a ver cómo se ve. ¿Preparados? Director, vamos a ver unas tomas. Quiero que miren allá, este techo. Miren eso cómo está todo ahí desbaratado. Eso es una casa y como ven, así se acostumbran los cubanos. Miren acá. Allá, esa otra casa. Miren allí. ¿Ven? Miren eso. Eso era una casa. Y la desbarataron. Lo que sí se fructificó atrás, porque ya tienen aquí mata. Eso es de mi casa. Miren, mata de plátano. Ahí atrás hay de guayaba y mango que no se ven bien por ahí atrás. Mira, el mango ahí atrás. Allá hay de frutabomba, de uva y muchas cosas más. Sí, mi gente. De notificaciones para que te llegue la notificación cada vez que suba un video. Así que, mi gente, los amo. Nos vemos en el próximo video. Chao.